¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Vicente de Pronto, VTuber Calidad Precio. Y el día de hoy, antes de que se suscriban, vamos a ver a Lorenzo jamás perdonada a su madre por parte de nuestro increíble y todopoderoso servidor, el señor Dross. Sin más que decir, ¡comencemos! ¡Ay Dios mío! Esperen un segundo que... ¡Ahora sí! ¡Comencemos! ¡Comencemos, señores! La intro es épica, señores. Cuando tenga 100.000 suscriptores, vamos a hacer una de las buenas. Vean las buenas ahí. Vamos a mejorar también las físicas de... ¿Ves mis videos? A subirle. Conoces. Y en algunos casos, tuve el privilegio de verte crecer. Por lo cual me tomaré el atrevimiento de hacerte una pregunta personal. ¿Alguna vez imaginaste ver a tu madre teniendo sexo? Bueno, honestamente creo que sí. Sería ridículo no pensar qué pasará. Si te produce cierto crimen la pregunta, espera que sepas esta historia completamente real que ocurrió en Italia. Lorenzo era, en el año 2005, un muchacho de 19 años. ¡Alto! ¡Alto! ¡Bronceado! ¡Bronceado! ¡Bien parecido! ¡Atlético! Era popular, querido y no tenía problemas consiguiendo novia. El mayor problema en la vida de Lorenzo era su madre, una señora de cincuenta y tantos años. Y no porque se llevaran mal, no porque ella lo controlara demasiado o no le dejara tener su propia vida. El problema con su madre era otro. ¡Ay, no! Era que la señora parecía tener como objetivo acostarse con los amigos de su hijo. ¡Ay, verga! ¡Ay! Si lo anterior suena muy fuerte, ten en cuenta que, según Lorenzo, ocurrió tres veces que haya sabido. No te puedo decir su nombre porque Lorenzo, obviamente, lo omitió en la historia que subió a cierto grupo de Facebook, que no te puedo mostrar por principios. La gente se junta con personas afines. Bueno, siendo muy real. Los otakus se juntan con los otakus, los furros se juntan con los furros, y los chicos guapos como Lorenzo se juntan con otros chicos guapos y populares. Y si algo bueno se podía decir de su madre, es que la señora sabía que quería carne joven. Y su hijo atraía a las presas. Lorenzo explica que su familia es de dinero. Pero que ese dinero es de su abuelo, un jefazo del sector del turismo. Por lo cual la mamá de Lorenzo podía darse el lujazo de pasar cinco horas al día en el gimnasio. O en la estética. O haciendo cosas para su imagen personal. El diagnóstico es claro. A Lorenzo no le hacía nada de gracia. Nada. Durante mucho tiempo generó un poderoso rincón hacia la progenitora de sus días. Hasta que se le ocurrió una idea cuya lógica, en lo personal, yo no entiendo. Pero quizá tú sí. Pila también psicólogos y psiquiatras en la audiencia. Porque si tú lo entiendes, que sepas de corazón que me encantaría leerlo. La lógica de Lorenzo era esta. Él pensó que si se buscaba un chico como él y se metía en una relación homosexual, se iba a vengar de su madre. Le iba a dar una lección. Peor todavía. Lorenzo arregló todo para que ella los descubriera al llegar del gimnasio. Que eran los días en que él mejor conocía el horario de la señora. Su plan era que los sorprendiera besándose en el living de la casa. Lorenzo recuerda que justo ese día, su madre se tardó una hora de más. Lo cual lo enfureció inmensamente. Pero finalmente ocurrió. Obviamente con la ayuda de su amigo, quien ya sabía de antemano lo que se cosía. La mujer sorprendió a ambos chicos y su reacción fue un poema de amor. Pasa que el plan le salió muy mal al muchacho porque su mamá no estaba molesta, ni mucho menos. Por el contrario, se alegraba por su hijo. Y eso, lejos de conmover a Lorenzo, lo enfurecía cada vez más. Lo peor era que su secuaz, el otro muchacho de nombre Pablo, se estaba poniendo del lado de la mamá de Lorenzo mientras la pelea, sostenida en italiano, subía de nivel. Pero quien gritaba era Lorenzo. Hubo acusaciones cruzadas. La señora decía que ella no sabía el daño que estaba ocasionando. Lorenzo decía que sí. Cuando Pablo logró hacer que el chico se calmara, decidió terciar a favor suyo y preguntarle a la mujer. ¿Te importaría llamar a los involucrados para hablar sobre este tema? Ella dijo que no. Que quería hacerlo. Pero hubo que convencer a Lorenzo. En especial, luego de decirle que vengándose, no iba a resolver ningún problema, y menos con su mamá, quien lejos de ser un monstruo, se mostraba como alguien que amaba a su hijo. Por lo cual se organizó una reunión para el fin de semana, el domingo. Irían tres jóvenes, dos compañeros de universidad y un amigo del equipo de fútbol, quienes habían pasado por las sábanas de la... veterana. Iría incluso una exnovia de Lorenzo para apoyo emocional de éste. Iría también Pablo, quien ya se había erigido como moderador. Y estaba, obvio, la mamá de Lorenzo, quien prestó su casa para hacer esa charla-terapia. Iría además el padrastro de uno de esos muchachos, quien era psicólogo y consejero. Y por eso, su punto de vista tendría valor. El único que decidió no presentarse era Lorenzo. Ah, no, se montó la orgía. Él mismo escribe en un post larguísimo donde cuenta esta historia, se puso a caminar por el muelle. Se montó una orgía la señora. Dios, no quería saber nada. Decidió cerrarse en sí mismo. Cuando el joven de 19 años juzgó con placer que la reunión, al no tenerlo a él, iba a ser un fracaso, regresó durante el anochecer a su casa. Arrastrando los pies, pensando en todas las cosas que le iba a gritar a su madre, quien ahora por fin sabía por qué estaba tan resentido. La madre se montó la orgía, seguro. Lo primero que llamó la atención a Lorenzo al llegar por la calle, era que, allá, de su casa, salía música. Más precisamente, música de fiesta. El chico se acercó, caminó hasta la entrada. La música se hacía más y más fuerte conforme daba más... Sí, sí, se montó una orgía, seguro la señora. Metió la mano en el bolsillo y extrajo la llave. La introdujo en la cerradura, giró, abrió la puerta y, ante sus ojos, emergió. La orgía más grande que había visto en su vida. Estaba su mamá. Obvio. Estaba Pablo. Estaban los amigos en cuestión. Estaba el padrastro, el psicólogo. Estaba su exnovia que, aunque no participaba, estaba borracha y riéndose. Y para colmo, estaba también un vecino. Era el Fucapalooza más grande que estaba ocurriendo en Italia en ese momento. Lo cual es mucho decir. Lorenzo recuerda que cuando lo vieron, su mamá gritó su nombre. Pero no a modo de sorpresa escandalosa, no con miedo, sino más bien con este estilo. ¡Lorenzo! Lorenzo se fue a vivir con su padre. Si esta pesadilla de la vida real te gustó, por favor dale pulgar arriba. Pobre Lorenzo, señores. Pobre nuestro amigo, el loro Lorenzo. Pero, oh Dios mío. Demasiado, demasiada verga. Estaría jodido que te pasara eso. Bueno, muchas gracias por ver este video conmigo y nos vemos.